Asperger, locura, demencia, peluchín. Peluchín, chin, chin, peluchan, chan, chan, mi perrito chiquitín. Peluchín, chin, chin, peluchan, chan, chan, te llevo en mi corazón. No, este no es ese peluchín. Chin, chin. Este señor, este individuo, este muchacho, unos 16, 17 años, tiene un canal de YouTube bastante influyente. La cuestión con el peluchín, tiene 18,971 suscriptores. Lo cual me parece bastante gente, para no tomar una consideración del contenido. Yo sé que cuando los YouTubers hoy en día llegan a cierto nivel, empiezan a ser contenido basura. Me parece increíble que YouTubers con más de 2 millones, 3, 4, 5, sabiendo que tienen ese potencial y ese público, en lugar de llevar mensajes objetivos, realistas, no sé, tratando de cambiar de pronto, incentivar conciencia y demás. Utilizan sus canales para hacer más basura y lo hacen de la manera más mediocre posible, lastimosamente así. He visto canales de gente muy importante que es YouTuber, pero sigue creando el mismo contenido de siempre. No hay como que hayan evolucionado de alguna manera. Bueno, este muchacho, el famoso peluchín, asesinó a unos gatos. Y no solo eso. Ha subido bastantes videos incitando al odio. Ha subido videos maltratando a los animales. Les hace oprobios. Les pone la comida en la cara. Los maltrata. Los pone como si fueran un juego. Los animales no son juguetes. Los animales son nuestros amigos. Hay que quererlos. Hay que apoyarlos. Hay que darles lo mejor de sí. Si va a maltratar a un animal, es mejor que no tenga ningún animal. No considere tener mascotas en casa si no tiene ni el tiempo ni la disposición. Hay que alimentar, hay que cuidar. Son incluso más fieles que un amigo. Los animales son criaturas increíbles. Llega este personaje y parece que le falta empatía. No tiene ni siquiera un índice de culpabilidad por lo que hace. Y lo curioso es que parte de ese público, que sé que tiene las mismas condiciones que este sujeto, lo apoyan y lo incentivan a crear más contenido de ese calibre. El tipo, bueno, el muchacho otra vez, digo diciendo que es un culicagado, al tener esa predisposición del público, claro, siente que tiene que crear contenido. Pero al tratar de superarse, hace contenido cada vez más macabro, fuera del contexto original. Si nos ponemos a analizar el canal de este sujeto, Peluchin Entertainment, entonces, adopté nuevos gatos. Bueno, hace, según veo, gameplays. Yo la había visto en algún momento anterior. No me gustó. La verdad, yo no soy de mirar gameplays. Pero, yo veo que hay un perfil psicópata, desde un principio. Dice, guerra de consolas, Freddy Krueger, NECA. Guante de Freddy Krueger. Freddy Krueger. Le gusta como el terror, lo siniestro. Bueno, y aquí hay una serie de elementos que nos indican que este muchacho tiene una fascinación por todo lo que es el lado oscurillo. El tal Knife at Freddy's, que es un videojuego, me hacen bullying. No, ¿por qué? Hay un video que dice, me hacen bullying. Yo creo que está tan reprimido con sí mismo, que intenta exteriorizar lastimando a otros. Mire que, un perfil de los psicópatas, más común de analizar en primera instancia es, cuando una persona llega y maltrata a los animales. Desde niño, ya cuando empieza desde adulto es otra cuestión. Pero desde niño siente, no sé, no siente igualdad por ningún ser viviente. Le da igual. Hace los daños y dice, ¿pero qué? ¿Por qué me culpan de ello? ¿Qué hice? No tiene un estado de la realidad. No la comprende a su totalidad. No sabe cuál es el bien, el mal. ¿Qué es lo que está haciendo en realidad? Esas personas que maltratan a los animales, la mayoría, no, yo digo que un 90%, terminan convirtiéndose en psicópatas, en los mayores asesinos. Puedo dar este ejemplo como real porque he conocido casos. He conocido gente que llega a hacer bullying, lo que aman el matoneo y demás. Y yo sí los he distinguido de niños y han sido crueles con los animales. No hasta el punto de llegar a matarlos, pero sí patearlos, botarlos, lanzarlos. Cosas que de verdad son descabelladas y no debería ser así. Ya le dije que los animales deberían tener su derecho a ser libres como tal. Por esa razón yo tampoco tengo animales en casa. No me gusta. Una cosa que sí quiero decir es que me sorprende bastante cómo el público puede llegar a incentivar a alguien. De tal manera en la que si la gente tiene unos estímulos y respuestas, la gente opta por hacer ese contenido para llamar incluso más la atención. Lo cual es increíble. Como este muchacho es joven, lastimosamente las leyes no son tan fuertes con los menores de edad. Y yo siempre he dicho, deberían las leyes ser fuertes para todos por igual. Si una persona roba, asesina, etc. A los asesinos, cadena perpetua. A los ladrones, una condena bien larga y un castigo. Un castigo ejemplar. Ponerlos a trabajar, a picar piedra, a arrastrar cadenas, lo que sea. A tejer camisas por muchos años. Como castigo. Porque uno en esta vida tiene que aprender a trabajar, a surgir, a no quitarle a los demás. Y ahora, personas que hacen daños como estos, merecen castigos ejemplares, créanme. Dicen, pero ¿por qué? No sé por qué defienden tanto el hecho de no incentivar castigos tan profundos como, por ejemplo, el castigo de la silla eléctrica. Que es bastante efectivo. Creo que, en un periodo de la historia de la humanidad, se consideró bastante, claro, que eran los criminales y de una vez, la silla eléctrica, a la horca. Y cantidad de oprobios que se hacían, mejor dicho, eso es impresionante. Yo siempre he opinado que, cuando se dan castigos ejemplares, la gente buena, la gente coherente, no los haría. O sea, si yo sé que robar me pone un castigo tan severo, matar es un castigo peor. Yo creo que se disminuiría como tal, no sé, un poquito la violencia y demás. Porque la gente lo pensaría dos veces para actuar de esa manera tan negativa. Créanme que en este mundo somos más las personas buenas. Somos más. Y les voy a decir por qué. Nosotros queremos estar en paz. Queremos salud. Queremos prosperidad. Queremos respeto. Bueno. Yo siempre he dicho, el bien común es la paz. ¿Qué es el bien común? Quiero respeto. Tolerancia. Quiero poder salir a la calle sin tener miedo a cualquier cosa. Todos queremos lo mismo. El bien común es la paz. O sea, el bien común es lo que llamaríamos la justicia. Justicia para todos por igual. ¿Listo? Este muchacho. Opino que deberían ir al canal. Y tratar de... No, es que los suscriptores que tienes es impresionante. Vuelvo a repitar un nombre. Peluchín Entertainment. 19.000 suscriptores. Hasta aquí ha llegado. Influenciado por su público. No es el único canal que existe donde se ve maltrato. Hay maltrato psicológico. Hay maltrato animal. Hay vandalismo. Lo toman como arte. Arte callejero y demás. Ta, 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 ta. Ya sea pintando un mural. Rompiendo vidrios. Haciendo maldades. Cosas que en verdad no están bien. Y esos canales no hay que apoyarlos. De verdad hay que derrocarlos. Hay que bajarlos. Hay que hacer que en verdad a esta gente. Y con un análisis objetivo. Que le haga YouTube a esos canales. Es posible que los derribe. Los tumbe. Los corte. Porque es que nosotros estamos regidos por unas políticas. Las políticas. Las normas de la comunidad. Y nadie quiere violencia. Nadie quiere contenidos. Que no sean permisibles para todo público. Por ejemplo. YouTube ahorita es un medio tan. Tan amplio. Tan complejo. Que se volvió ya masivo. Y lo ven personas de todas las edades. Contenidos que también infrinjan. No sé. Derechos. Y también como tal. Afecten a la susceptibilidad de algunas personas. Yo sé que aquí hay de todo. Ya por el hecho de monetizar. Deberían de verdad. Penalizarlo desde un principio. Y segundo. Cuando ven que los contenidos son bastante agarradores. De gente que hace cosas increíbles en internet. Y en YouTube. Informar. Denunciar. Pero cuando en verdad. Vale como mérito. Los demás videos de terror. Y todo lo que se quiere hacer como para entretener. Son cosas ficticias. Y opino que están muy bien. Pero cuando alguien llega y lo hace real. Ya dicen que la realidad supera la ficción. Ahí es cuando uno debe denunciar. Ah. Están maltratando a un animal. Ah. Están maltratando a una persona. No debemos permitir este tipo de cosas. No señores. Dejar el canal de la persona es difícil. Pero si lo buscan por YouTube. Peluchin Entertainment. 19 mil suscriptores. Si gustan. Tampoco es que le echen tanta mierda al chico. Ni que le hagan nada. Porque a su manera. Yo creo que el Estado tendrá que hacerle pagar lo que ha hecho. Porque creo que las políticas de donde él vive. Difieren en no maltratar como tal a los animales. Si tiene castigo. No sé si tendrá pena de cárcel. O qué carajos. Pero al ser un joven. Yo creo que está exento de unos castigos más severos. Yo opino que lo mejor que pueden hacer es tumbarle el canal. Dejar de apoyarlo. Dejar de incentivarlo a que sea lo que es. Que quiera hacer lo que está haciendo. Pues que lo haga en una página oscura. Que busque alguna página. No sé. Que alguien lo busque por Google. Que él trate de montar su propia base de datos. Etcétera. Que cree su propia página. Pero allá. Allá. Fuera de los ojos. Del común. Entonces. Eso es lo que pasa con este chico. El peluchín. Yo creo que está enfermo. Porque una persona que no tiene la capacidad. Para entender cuando está haciéndole mal a las demás personas. Y cuando justamente la gente le está diciendo. Pero por qué usted hace eso. Porque me da la gana. ¿Por qué lo hace? No. Pues qué hice luego. Qué hice. Pero es que es evidente. Las cosas se hablan por sí solas. Está haciendo el mal. Eso es. No entiende que está mal. No. No entiendo. Esa persona está enferma. No es más. Cuando una persona no entiende lo que está haciendo. Está enferma. Tiene problemas. No se puede hacer ahí nada más. Excluirla. Clasificarla. Aislarla. ¿Quién se quiere relacionar con una persona mala? ¿Quién? Nadie. Y como comunidad que somos. Hacer que este canal desaparezca. Es lo que considero. Más que llegar a hacerle daño a esta persona. No es tan influyente como cara. Sí, claro. Los animales son muy importantes. Pero no es lo mismo matar a un ser humano que matar a un animal. Digo. En cuanto al peso. Al peso de las cosas. Opino que lo mejor es quitarle y hacerle conciencia derrocando todo lo que es el imperio que ha construido de alguna manera. Y no volverá a permitirle absolutamente nada a este tipo de conductas. Ya el Estado decidirá qué hacer con él. Por lo pronto. Y como cibernautas creo que lo mejor que se puede hacer es denunciar el canal. No más. Ni odio. Ni ser un hater. Porque eso no conlleva nada. Violencia con más violencia. No es la solución. Nunca lo ha sido. Entonces. Dejo el nombre en la descripción. Peluchín. Pero no es el. Peluchín, chin, chin. Mi perrito chiquitín. Este perro. Es un perro hijo de puta. Así es. Un perro mal parido que no tiene conciencia. Ni siquiera tiene empatía. Una persona sin empatía no es nada.